Marcia Cierra Estrada, atleta del área de velocidades y en fuegos, dos veces campeona nacional en los juegos escolares en las categorías 13, 14 años y 15 y 16, con resultados sobresalientes en los eventos de los colegiales. En su primer año de la categoría juvenil, por la falta de competencias, no pudo mostrar sus capacidades. De vuelta a los entrenamientos en el año nuevo, sin desmotivarse, mantiene su preparación con el propósito de en 2024 continuar cosechando éxitos en la velocidad. Atleti y entrenador comentan de sus resultados y propósitos para el 2024. En el 2019 obtuve una medalla de oro en teoría 13, 14, en el combinado B de los eventos múltiples y en el 21 obtuve una medalla de oro en 400 metros planos y una en 400 metros combates. Y ya este año soy juvenil, me estoy preparando para este juvenil a pesar de que el año pasado no hubo. Una niña entregada, maravillosa en sus entrenamientos, en su competencia, concentrada. Pensábamos que pudiera ser llamada a la selección nacional, pero no fue así, un poco triste y disgustado con eso. Esperando a ver la visita nacional cuando venga, qué respuesta nos puede dar al respecto sobre esa niña. Históricamente Sinfocos ha tenido atletas de talla extra en el área de velocidad, con resultados a nivel de país y foráneos, e incluso algunos de ellos fruto del trabajo de la consagrada entrenadora de Marcia. Y sobre todo, porque esta jovencita marca pautas en los eventos con vallas deportivas. Primitivo González, Notisurro. Primitivo González, Notisurro.